La más amistosa y amorosa del noticiero salió con tres carabelas y el corazón en la mano a hacer preguntas indiscretas. Bueno, bueno, tampoco tan indiscretas, que es el día del amor, hay que traer un poco de romanticismo al noticiero, señores, por supuesto. Y sí, yo he salido a preguntar a ver qué espera la gente y cuáles son los regalos estrella en este día, vean. ¿Wouldn't it be nice if we were older than we would now? 14 de febrero, Día de los Enamorados, una festividad en la que muchas parejas esperan recibir un detallito especial. Un peluche y flores. Yo espero que me regalen algo lindo. Cualquier cosa, un beso, un abrazo, está bien. Rosas y chocolate. Un ramo de rosas, rojas. Y es que sin duda alguna los comerciantes se han hecho eco de estería y lo han convertido en la ocasión perfecta para aumentar las ventas, especialmente cuando se trata de flores y chocolates, los regalos más solicitados. Durante la época de Valentán esto es una locura, ni dormimos. Las ventas son más o menos 200% sobre una venta regular de un mes normal. Este que estoy haciendo ahora normalmente vale 20 dólares, ahora está en 40 dólares, 10 dólares más. Los hombres son principalmente los que más se acercan a comprar este tipo de productos, aunque cada vez más son las mujeres las que también se animan a sorprenderlos. De todas formas, siguen siendo ellas las que más esperan de sus parejas. Bueno, voy a regalarle una cesta con vino, con fruta y una cesta de rosas rojas. En cuanto a las flores, las más solicitadas siguen siendo indiscutiblemente las rosas, seguidas de los centros multiflorales, aunque siempre hay quienes sorprenden con pedidos de los más pintorescos. Me han pedido que le corte la flor y que el tallo, y le digo, bueno, ¿por qué hice? Porque eso es lo que queda del amor de nosotros, que se cayó la flor y lo que queda del tallo, cosas que... Pero me han dado hasta 10 pesos con un tallo. En cuanto a la industria del chocolate, las opciones son de los más variadas y exquisitas, pero esto es lo más solicitado. En Valentine's la gente, bueno, le encantan las fresas, nosotros tenemos fresas con chocolate, pero nuestro producto premium son las trufas. Se derriten en la boca, son deliciosas. Productos definitivamente muy apetecibles, y más teniendo en cuenta que el chocolate ha sido considerado por mucho tiempo como un potente afrodisiaco. Sus componentes pueden aumentar los latidos del corazón y actuar como un estimulante. Además, se elevan los niveles de serotonina en el cerebro, provocando una sensación de bienestar. Vamos que a pesar de ser los regalos más típicos de San Valentín, las flores y el chocolate son para muchos la combinación ideal de este día. Bueno, y hay que decir que este año muchos de los cedidos se han hecho vía internet, así que quizás las tiendas no estén tan llenas como otros años. Y para terminar, una curiosidad. Ustedes saben la diferencia de las rosas que tienen espinas de las que no tienen espinas. Esto forma parte del significado de las flores. Pues bien, si le entregan una rosa con espinas significa que no lo tienen tan claro, que están indecisos. Pero si le dan una rosa sin espinas significa que van a por todas. Así que, señoras, a revisar.